Yo me llamo Tania, vivo en Cuba, estoy haciendo este video para hacer un llamado de atención y decir, sin pelos en la lengua, que Terza está robando. Hoy yo compré un paquete de un guía, más uno de bonos que viene incluido, y no, prácticamente no me he conectado. Ahora cuando voy a consultar mi saldo, me dicen que no tengo megas. Y hoy mismo por la mañana acabo de poner un paquete de dos megas, el que viene incluido en el paquete, más el que viene de bonos. Cuando consulto el bono, me dicen que me queda 700 megas de bonos. Salgo de ahí, sigo revisando, vuelvo a consultar el saldo. Cuando vuelvo a consultar el saldo, sin conectarme, ya me dicen que me quedan 500 megas de bonos. O sea, me tumbaron 200 megas hasta sin conectarme. Primero consulto, me dicen que tienes 700 megas, después cuando vuelvo a consultar me dicen que tengo 500.